Gente de Youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de otro vlog para mencionar como se puede meter a mi canal Y se me olvidan las cosas, se me escapa, se me lengua la traba Es mencionando a un amigo mío que se llama Sebastián Marín, es un amigo muy bueno mío, aparte de Juan José Él me va a ayudar a mejorar el canal de Youtube, me va a mejorarlo, a hacerle varias cosas para mejorarlo Y bueno, esto es lo que tienen que hacer para meterse a mi canal Solo tendrán que colocar Joshua Zapata Vázquez, ahí les va a aparecer el canal, solo darle aquí, 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 cierto Se me meterán el video, así, obviamente, como, yo sé que ustedes no son retrasados Bueno, ahí estaré yo, y lo que van a hacer es meterse aquí Les aparecerá el video solamente uno, y yo subiré más videos, próximamente Los viernes o los sábados los subiré, es que estoy con mi amigo Juan José Es mi mejor amigo, para que lo sepan Bueno, subiré videos cada los sábados o los viernes Y bueno, eso es todo por hoy